micrófono de la webcam, a ver si este se escucha mejor, porque creo que no me gustó el audio de la anterior así que bueno, vamos a ver si este audio se escucha mejor, ¿no? y bueno, laboratorio comparar datos con un hash por fin vamos a ver cómo comparar el hash vamos a aplicarla aquí y bueno, vamos a ver si abre una nueva ventana y dice... no creo que ya lo pueden ver puse un programa de hash para comprobar la integridad de los datos aspectos básicos, situación es importante saber si los datos fueron dañados o manipulados para comprobar si los datos fueron cambiados o si permanecen igual puedo usar un programa hash un programa de hash utiliza una función hash de datos o en un archivo el cual devuelve un valor generalmente mucho más corto hay varias funciones hash distintas, algunas muy simples y otras muy complejas cuando se ejecuta el mismo hash en los mismos datos, el valor devuelto siempre es el mismo si se implementa algún cambio en los datos, el valor hash devuelto será diferente necesitarás privilegios de instalación y algunos conocimientos sobre el proceso para instalar programas en Windows recursos necesarios una computadora con acceso a internet creo que tienes internet, ¿no? porque estás aquí viéndome aunque bueno, a lo mejor no me estás viendo por la compu, sino por un celular paso uno, crear un archivo de texto busquen su equipo al programa blog de notas y ábrelo y escriba algún texto para el programa para abrirlo, ya saben, Windows R y ponemos Notepad entonces al poner Notepad se nos debe de abrir nuestra ventanita, ¿no? aquí vamos a ponerla aquí y vamos a poner, vamos a hacer chiquito aquí para que se pueda abrir también aquí en la pantalla y vamos a poner este programa este blog es un una nota de super único y vamos a guardarlo guardamos lo guardamos en documento jefe y otros documentos test lo guardamos como test ya está guardado le digo guardar y bueno, ahí vienen los pasos, ¿no? archivo, guardar navega hasta el escritorio escriba hash en el campo del nombre del archivo y a continuación aquí guardar bueno, aquí el nombre del archivo puede ser cualquiera pero bueno, vamos a a ponerlo, ¿no? instala hash calc abre el navegador y vaya a LavaSoft don't run vamos a abrirlo guardar a ver, bien, con la nueva pestaña es este, ¿está aquí? este, este, hash calc entonces le damos click y le picamos ¿tara dónde le picamos? en la palabra todo un lote ya don't run y ya se descarga entonces si no saben dónde se descargó le apretan control j y se va a abrir las descargas y ahí va a aparecer un clic de arriba le damos mostrar en carpeta y ya le dan click ahí en la parte de instalación bueno, ahí ya sabe, ¿no? siguiente aceptamos siguiente recuerden revisar porque luego les instala otras cosas así que damos siguiente siguiente create siguiente instalar, ¿no? listo y le damos que inicie hashcac entonces listo, ¿no? luego dice haga click en descargar y luego abrimos el archivo y aquí nos viene cómo es instalar y listo, ¿no? ya se va a abrir la ventanita que efectivamente ya fue la ventanita esta que se abrió para calcular un hash de archivo hash establezca los siguientes elementos en hashcac formato de datos de archivo el archivo entonces vamos a ponerle que es un file un text string o x string es un archivo, ¿no? entonces vamos a buscarlo entonces nos recuerden que estaba en f dos puntos diagonal Joshua diagonal documentos y abrimos y aquí debe de aparecer nuestro archivo nosotros le pusimos text aunque aquí nos dice que lo pongamos hash, ¿no? pero bueno parte de este escritorio elija que quite la sección de mmac quitamos la mmac pero no tenemos mmac aquí ahí ya está desmarcada de hecho ya está desmarcada así que ya está bien quita la sección de todos los excepto el de m5 vamos a quitar el hash el ripet y el cerro no sé qué dejamos el m de 5 haga clic en calcular calculamos, ¿no? entonces ya si de repente ya nos apareció un número súper largo haga clic haga un cambio en el archivo de texto o sea, vamos a abrir nuestro archivo de texto y vamos a hacerle un cambio muy minúsculo, ¿no? vamos a agregarle un espacio al final de lo que habíamos escrito y lo guardamos con control g lo guardamos, ¿no? entonces vamos a a utilizar otra vez nuestra aquí vamos a darle otra vez calcular, ¿no? y debe de cambiar este número, ¿no? vamos a ver si cambia y efectivamente cambió si se dan cuenta cambió ahorita a lo mejor les hago un zoom para que lo ven si le vuelvo a dar calcular si se dan cuenta le voy a calcular se mantiene el mismo porque no hay cambios en el archivo hasta que le haga un cambio aunque sea muy minúsculo igual aquí ya se agredió algún espacio en blanco y lo guardamos si se dan cuenta prácticamente apadrecería el mismo archivo pero no lo es con el hashcard nos va a decir que le doy el cambio y le doy otra vez calcular y ya no lo cambia porque si es en el mismo archivo coloque una marca junto a todos los tipos de hash vamos a calcular a todos los tipos de hash y ya nos da toda una lista de hash que podríamos usar para verificar nuestros archivos espero que les haya gustado esta practicando el hash estuvo muy sencilla muy rápida y pues espero que lo vean y también espero que se oiga bien nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego bye